Comparte música con TikTok. El Switch 2 tendrá retrocompatibilidad y la gran batalla entre la India y la Wikipedia. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 9 de noviembre de 2024. Las manifestaciones del Grupo de Repartidores Unidos México, así como las negociaciones del grupo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lograron cambios en la propuesta de incorporación de repartidores al Seguro Social. Entre los más importantes se considera la libertad para poder acertar pedidos, usar varias plataformas a la vez y definir la flexibilidad discontinua. Todavía quedan algunos temas por definir, pero el grupo declaró que estos avances muestran disposición para construir un nuevo esquema de bienestar y libertad para quienes repartimos en plataformas. TikTok lanzó la función para compartir en TikTok, con la que los usuarios van a poder compartir canciones encontradas en Apple Music o Spotify dentro de TikTok en la sección Para Ti, en las historias o en los mensajes directos. El contenido pueden ser temas, álbumes, listas y se vincula al servicio de música utilizado. Esta edición viene después de que ByteDance abandonara sus esfuerzos por lanzar a nivel mundial TikTok Music, que es un servicio que compite contra Apple y Spotify. Continuando con TikTok, el gobierno canadiense le ordenó cerrar operaciones en su país, alegando riesgos de seguridad nacional no especificados. Esta medida viene después de un proceso de revisión hecho por las agencias de inteligencia canadienses. TikTok deberá cerrar operaciones, pero el gobierno no prohíbe el uso de la aplicación a los consumidores. Un portavoz del servicio dijo que TikTok seguirá estando disponible para que los creadores encuentren una audiencia, exploren nuevos intereses y para que las empresas prosperen. Nintendo anunció que el Switch 2 será compatible con versiones anteriores de juegos, con lo que los que actualmente están disponibles para la primera generación podrán usarse en la nueva. El propósito de esta medida es preservar el acceso a la biblioteca de juegos, lo cual no era posible con consolas anteriores como el Wii U. Los juegos retro del Nintendo Switch Online también estarán disponibles en la nueva generación. Pasamos a la noticia más importante del día. Y es que el Ministerio de Información y Radiodifusión de la India emitió un aviso a Wikipedia cuestionando su elegibilidad de estatus de intermediario, debido al control editorial concentrado y las constantes acusaciones de inexactitudes y parcialidades en su contenido. La medida viene después de una disputa legal en el Tribunal Superior de Delhi, en donde los jueces alegaron que la función de edición abierta de Wikipedia es peligrosa. El tribunal está analizando un caso de difamación presentado por Asha News International, el cual busca identificar a colaboradores anónimos de Wikipedia, los cuales supuestamente etiquetaron a la agencia de noticias como un instrumento propagandista del gobierno. Wikipedia, por su parte, ha defendido su modelo de edición abierta, citando sus políticas sobre contenido verificable y cumplimiento legal. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo recuerda que este programa se sostiene, bueno, en parte gracias a mi necedad y desde luego también al apoyo que recibimos en patreon.com, diagonal noticias de tecnología, así como por las suscripciones en Acast. También puedes agregar una entrada en Wikipedia para hablar de este show o de su conductor, ¿eh? ¿Cuántas páginas web que surgieron en el alba del internet siguen activas? ¿Cuántas plataformas han permanecido vigentes y han sido usadas por personas en todo el mundo? Entre las más importantes, sin duda, está la Wikipedia. Y bueno, es que el uso de las wikis es algo común y su aplicación en instrumentos educativos o incluso en empresas ayuda a tener herramientas editables y curadas por los usuarios para tener información útil. En el caso, por ejemplo, de la Wikipedia, si bien por un tiempo esto era el diablo, ¿no? Y se recomendaba que no usara su información, pero que sí revisara sus fuentes y que de ahí tú tomaras la información que necesitabas por una investigación, pues es curioso porque este papel se heredó a los grandes modelos de lenguaje como, no sé, ChatGPT o Gemini y hace que por edad la Wikipedia ahora sea una institución más respetable. En el caso de la India, ya ha habido varias situaciones en donde instancias del gobierno acusan a esta herramienta por su falta de veracidad, porque están manipulando, por ejemplo, la información y porque tienen manejos muy tendenciosos. Aquí vamos a cuestionar y revisamos si tienen peso estas acusaciones. Y es que me puse a ver varias fuentes locales que iban, no sé, desde varios artículos de India Today, también del Hindu, que ese tiene muy buena información, o incluso con otras fuentes internacionales que tienen presencia local, no sé, la BBC. Y lo curioso es que la constante en el reporte de la última acusación en contra de Wikipedia es que a una figura política no le gusta cómo aparece su información en la enciclopedia digital y aprovechando que el gobierno ha tenido rencillas recurrentes, pues meten otra acusación. Esto es algo que nosotros podemos encontrar cuando hay confrontaciones entre las figuras políticas cuestionables y medios noticiosos. Podemos ir desde las acusaciones por las noticias falsas de Donald Trump hasta el manejo de otros datos del exmandatario López Obrador en México. Pero si a una figura pública no le gustan los datos que no le hacen ver como lo que él quiere, pues las va a acusar de manipulación y de falsedad, siendo que ellos se creen los poseedores de la única verdad aceptada, o al menos la única verdad que ellos mismos aceptan. Revisando notas, y de acuerdo con la Fundación Wikimedia, ellos no han recibido ningún aviso oficial por parte del gobierno indio por el contenido que se encuentra en la enciclopedia, de acuerdo a los reportes del Hindu. Hubo un seguimiento, el último fue del jueves y es donde tomó esta información. Y esto contradice las declaraciones de otros oficiales del gobierno y no hubo respuesta por parte del Ministerio de Información y Radiodifusión cuando se les preguntó qué pasó, no que habías metido un reporte o una notificación y pues no han dado respuesta. La última queja también estaba acompañada por comentarios de la Agencia de Noticias Asiáticas Internacionales, como lo mencionamos, la cual provee de materiales a las estaciones de televisión y medios digitales locales, en donde pues ellos, esta Agencia de Noticias Asiáticas Internacionales, pues básicamente controlan toda la información y si tienes un periódico o un medio y necesitas fotos para hacer una cobertura o algún video o algo, se los vas a pedir a ellos y ellos están controlando este flujo de información, ¿no? Y ellos aligan que un artículo de la Wikipedia los cataloga como figuras amistosas al régimen, las cuales promueven desinformación a su favor. Y bueno, ellos mismos pedían información sobre los usuarios anónimos que los catalogaron de esta manera de la wiki, seguramente nada más para saber los nombres, no iban a hacer nada en contra de ellos, ¿verdad? Pero bueno, parte de las discusiones tienen que ver con la responsabilidad que tiene un medio digital y por ejemplo, es distinto si yo tengo mi página web, por ejemplo en Churros y Palomitas, que ahí tenemos el dominio y todo, o no sé, nuestras páginas, nuestros fanpages en Facebook, cuando hay una plataforma en donde se va a estar monitoreando lo que se está publicando ahí. Y es que ahí hay una responsabilidad, que es lo que pasa en Facebook o en las páginas web, como lo estaba mencionando, y es muy distinto el caso de una plataforma con editores voluntarios y la participación libre. Y cabe destacar que para los que somos de la vieja guardia o hemos estado de metiches en algunas discusiones entre los editores de wikis, era bien característico ver que en temas polémicos las entradas podían ser editadas por un grupo, luego iban a ser reeditadas por otro sector, y en donde incluso se estaba contradiciendo lo que decía el primero porque pues claro, querían imponer su verdad, ¿no? Su veldad. Y pero bueno, si los organismos que acusan a Wikipedia de desinformación lo quisieran, pues podrían contratar editores para que hicieran esta labor de corregir esas verdades, y así estuvieran publicando pues versiones que son afines con sus intereses. Aunque esto haría que otro grupo pudiera llegar después a desmentirlos, porque pues nuevamente, y ojo, no es como que cualquier persona puede ser un editor de Wikipedia, se pasan por algunos filtros, pero pues bueno, siempre cada cambio y cada edición es revisado por las personas que son partícipes y que conocen del tema y que son editores dentro de esto. Y ojo, porque también cabe destacar que para las ediciones parte de los controles de la Wikipedia, pues habla de estas precisamente de las revisiones comunitarias, así como de los enlaces a las fuentes que deben de ser corroborables y tienen que tener cierto respeto de información. No es como de que me encontré un blog que dijo algo, y usando esa información y citándolo, porque puede ser de mi misma página, pues yo ya tengo una nueva verdad que se está publicando por allá. Y también, pues no es como si tú pudieras publicar información sobre ti mismo. De hecho, esto está prohibido, ya que tú no puedes crear una propia wiki acerca de ti, pero alguien más lo puede hacer. De ahí viene mi comentario antes de pasar a esta sección, ¿no? Entonces, si alguien quiere y me puede ayudar, pues adelante. Pero bueno, regresando a las notas, hay grupos de activistas locales en la India que han manifestado sus preocupaciones por la presión que hay en esta plataforma. Y por ejemplo, tenemos al fundador del Centro Legal sobre la Libertad del Software, que es Mishik Loutari, quien ha dicho que la corte de Delhi debería de entender que la fundación de la Wikimedia, pues no es como Twitter o Facebook, en donde existe una entidad que centraliza el control sobre lo que ahí se publica. Es una cosa muy distinta y nuevamente se hace con el trabajo comunitario. Varios de los conflictos que se han estado presentando en contra de la fundación han tenido presencia, pues no únicamente en la India, sino en al menos otros 13 países. Algunos casos como China y Neymar, pues ellos tienen bloqueado completamente el acceso a esta enciclopedia digital. Pakistán y Turquía hicieron bloqueos temporales y Rusia, para sorpresa de nadie, pues ha bloqueado varias páginas críticas del gobierno. Y ya ahí debería de controlarme, porque aunque no lo crean, nuestro podcast es de los más escuchados en Rusia en la categoría de noticias de tecnología. Dato Barish, pero bueno. Y es que esto, este tipo de bloqueos que se han dado, pues ayuda a entender la línea que manejan los sectores opuestos a las publicaciones de información y estas publicaciones han sido monitoreadas por los voluntarios y no necesariamente son parte de los gobiernos oficiales. Finalmente, el tener fuentes de información que no son controladas por los gobiernos es algo muy importante para nosotros. El flujo de información es un instrumento útil para quien busca establecer verdades convenientes a su régimen, pero pues la realidad debe de ser lo que se refleja por las fuentes de información y no por los intereses personales de figuras o instituciones en particular. Vamos a ver cómo avanza esta pelea entre la India y la Wikipedia, aunque esto parece más un intento de amedrentar opiniones públicas y no tanto de correcciones que buscan intereses públicos. Para una revisión más a detalle en inglés, visita delitecnewsshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres más información sobre cómo el gobierno indio ha estado buscando controlar los medios de comunicación, pues revisa nuestro episodio 212 en donde vas a encontrar más información. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Les digo que tengas un increíble fin de semana.